El general de división, Ramón Pardo Guerra, llegó en la mañana de este martes hasta el sureño poblado de Cocodrilo para comprobar in situ la marcha de la recuperación en esa comunidad, luego del paso del huracán Ián el pasado septiembre. Acompañado por su grupo de trabajo y recibido en la localidad pinera por el primer secretario del partido en la isla, Osbel Lorenzo Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Rafael Ernesto Licea Mujena, el máximo jefe de la defensa civil en Cuba, se interesó por la implementación oportuna de los protocolos para las diferentes fases en la trayectoria de los organismos ciclónicos tan frecuentes en esta área del Caribe. Se interesó además por la cantidad de viviendas afectadas, la asignación de materiales y el nivel de recuperación de las mismas, así como el proceso de evacuación de los pobladores ante las contingencias ciclónicas. Dialogó también con el delegado de la comunidad Evelio Labadí para conocer de primera mano las acciones de la defensa civil en la protección a la población. También intercambió con miembros de la MIPIME Gran Pino, insertada en la rehabilitación de las viviendas afectadas por el último evento meteorológico y que a partir de los proyectos que tiene el municipio, podría ampliar su gestión a la producción de materiales para la construcción. El general Pardo Guerra visitó el punto de alerta temprana, uno de los tres con que cuenta la defensa civil en el territorio, e intercambió con trabajadores del poblado y en especial con el médico de la familia, de quien conoció acerca de los padecimientos más recurrentes entre los lugareños. En esta visita, la máxima dirección de la defensa civil recorrió varios objetivos económicos pineros y comprobó el desempeño oportuno de esa entidad en la isla de la juventud y la disciplina de la población para evitar pérdidas humanas y minimizar los daños materiales. Desde la isla, Linet Gordillo Guillama, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.